¡Todo poquito bien! Palmeiras, el toque atrás, peligro, el disparo, gol. ¡Gol! ¡Palmeiras! ¡Palmeiras, Palmeiras! ¡Cinco minutos y medio! ¡Gol! ¡De Palmeiras! ¡La jugada por la punta derecha! ¡Llevó la pelota, Mike! ¡Lo pusieron a correr al número 12! ¡El toque al medio, señores! Para mí, posición adelantada, ¿eh? Para mí, había posición adelantada de Mike que corría por la punta derecha. Aparece el primero de Palmeiras. Quiero ver quién definió, quién entró por el corazón del área. Está ganando Palmeiras una cero para mí afuera de juego, ¿eh? Para mí tiene que aparecer el VAR. Para mí tiene que aparecer el VAR. No levantó la bandera Velati. Señoras y señores, está ganando. Bueno, el Palmeiras por una cero, Ronnie, ¿eh? ¡Ronnie, eh! El número siete. Uno para Palmeiras. A cero para Flamengo. Final de América. ¡Golazo de Cololo! Había llegado Flamengo y fue como un revulsivo para Palmeiras en la comisión. Ah, mirá, vos vas, mirá lo que tenés. Le llegó dos veces y en esta segunda le termina marcando el gol de apertura. Se está viendo, se está reviendo y se están tirando líneas porque parecía estar adelantado en el comienzo, pero fue gol. Fue válido. Palmeiras empieza a ganar la final. Así como es su estilo de juego, encontraron una pelota suelta en la mitad de la cancha, salieron disparados. Ronnie que va por la punta, apareció por el medio. Escarpa que va por el medio, picó por la punta. Arrancaron cambiados, pero la terminaron como siempre. A toda velocidad y con una precisión espectacular. FUTBOL POR CARVE Te vas a ir a un enfoque.com Arrancaron, Gabigol, peligro, remate, gol. ¡Gol! ¡Flamengo, Flamengo, Flamengo, Gabigol, Barbosa! ¡Gol! De Flamengo, señores. A los 26 minutos se juntaron por izquierda, los que saben. Apareció de rascaeta el cocho, el uruguayo, luciéndose en su estadio en el centenario en la final de la Copa Libertadores. Combinó con Gabigol, parecía que no le quedaba ángulo, pero junto al poste derecho de Bebertor, se cuela la pelota y se va metiendo en el fondo del arco. ¡Golazo de Cololo! Tenía que ser él, tenía que ser el gestor, tenía que ser el hacedor, tenía que ser el inventor, tenía que hacerlo casi todo por el equipo. Giorgiano de rascaeta, un toque de talento para dejarlo a Gabigol de cara al gol, precisamente en una jugada que no era fácil. Sesgado, con poco ángulo, la puso por el ojo de la cerradura y la final está empatada. La primera que le quedó fue la más difícil de resolver, pero un Clase A resuelve de esta forma, empatando una final. ¿Viste cuando dejas la radio en el volumen máximo y la prendes y te dejas sordo? Bueno, así fue el grito de Flamengo, que estaba caído, que estaba callado, que no sabía cómo revertir esta historia. Bueno, así fue el grito desesperado de un equipo que estaba en pausa y que ahora empata la final. FUTBOL POR CARVE ¡Ay, la perdió Flamengo! ¡Lo tiene, lo tiene, lo tiene, lo tiene! ¡Palmeira, se está el disparo! ¡Gol! ¡Palmeira, Palmeira, Palmeira de Iverson! ¡Gol! ¡Gol de Palmeira! ¡Qué error en el fondo! ¡Qué pelota perdió Andrea Pereira! ¡Quedó pagando a mitad de camino! ¡Se la llevó de Iverson, el hombre que entró a jugar de la larga! ¡Mire qué premio que tiene! ¡Festeja junto a la triuna Amsterdam! ¡También con el sector de la América! ¡Allí está el gol de Palmeiras en la final de la Libertadores! ¡Casi cinco minutos del primer chico de la larga! ¡Iverson, el nuevo, el pelado y calvo! ¡Es que llegó, remató, tocó las pelotas! ¡Albes se mete en el fondo del arco! ¡Ganá Palmeiras dos a uno! ¡Iverson, el autor de Gones! ¡Golazo de Cololo! Había perdonado Flamengo en los 90 En el alargue no perdonó Palmeiras El inadmisible error de Pereira De otro nivel, de otro partido De otro juego y de otro equipo No perdonó Iverson Que entró y la primera La aprovechó para transformarse en el héroe Entró en el partido bastante tarde Pero entró con el 9 Y dijo Por algo tengo este número Le regalaron una pelota Que cayó como un regalito caído del cielo Un regalo de Navidad Corrió, apuntó Y facturó Pasó a ganar Palmeiras Cuando el partido Por ahí decía otra cosa Fútbol por Carver Cominando la pelota Y Deverson se tira como que se hubiera sido un hombre del Flamengo Agarrándose la espalda ¿Eh? Allí le quiere vender algo Deverson a A Pitana Señor La taza Libertador Va a parar Palmeiras A ver, a ver, a ver A ver si aguanta A ver si aguanta De lo último para Flamengo Le pegó el arquero Diego Alves Tocaron para David Luiz La va a reventar Le pega largo El esférico cruzado La baja Kennedy va contra el área ¡Ay, Felipe Melo! La pife de Felipe Melo Se vuelve al córner Es lo último Es lo último Es lo último Lo último, señores Córner para Flamengo 18 con 20 Va a subir a buscar el golpe de cabeza Al arquero Diego Alves Flamengo lo quiere empatar Para ir a los penales Que final tenemos en el centenario Señoras y señores Expectante Es todo dramático Dramático Fin de partido 18 y medio Esto está pasado ya Le va a pegar la pelota Mateusinio Mateusinio para centro Espera el arquero Alves Que quiere meter el cocaso de su vida Llegará por derecha Mateusinio Mira el envío largo Al segundo paro La esperaron todos Mira que malas pegó El rebote para Quiré Para Palmeiras Va a ganar la copa Va a salir campeón Palmeiras Si viene la contra va Palmeiras Palmeiras por derecha Va a ganar, va a ganar, va a ganar Va a pitar Pitana Todavía no, todavía no pita Por derecha busca la pelota Barbosa Resta, quita el Flamengo Terminó, terminó, terminó Palmeiras 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 Campeón de la copa Libertadores El Palmeiras El Palmeiras De Abel Ferreira El portugués Que ganó en el 2020 Que ganó en el 2021 Se queda con esta copa Libertadores Llegando a la tercera copa Libertadores de su historia 1999 2020 2021 El Palmarés Para Palmeiras El equipo del estado De Sao Paulo En Brasil Que trajo a su gente En la Amsterdam En la Olimpica Y en la América Festejan Se abrazan Saltan Señoras, señores Gozan Con esta victoria Con esta copa Libertadores Que se va para San Pablo Palmeiras Es el nuevo campeón A los 5 y medio Del primer tiempo Rafael Veiga El 1 a 0 Empató a los 26 De la segunda mitad Haciendo la larga Gabigol Gabriel Barbosa Para Flamengo Pero apareció A los 4 minutos Del primer chico El futbolista Dei Berson Porque Pereira la macaneó Y Dei Berson No perdonó Cuando ahora Festeja El público De Palmeiras Derrotado Lo del Flamengo Que se van retirando Del centenario Palmeiras En Uruguay En el centenario En Montevideo Es el nuevo campeón De América Martín Pablo Y bueno Palmeiras Pudo ganar En Montevideo Pudo conseguir Un partido En Montevideo Por Copa Libertadores Se le habían negado En las dos finales Anteriores Pero ahora sí Ahora pudo ganarle A Flamengo A Flamengo Y ser el bicampeado La Taza Libertadores Bueno Falamos todo El fin de semana En portugués Seguimos Porque la verdad Ha sido una fiesta En la que Fuimos invitados De lujo Tener este espectáculo Acá Es un gusto enorme Que se pudo dar El país Lo disfrutamos Y nos ponemos En la piel De los índices Y bueno Uno se tiene que ir abargado Y el otro celebrar Y el otro Dar rienda Suelta Una noche Que no se sabe Cuando va a terminar A eso vino Palmeiras Haciendo su juego Fue más efectivo Termina siendo Superior a Flamengo Que pareció No tener plan B Cuando No le quedó Resto Físico A de Arrascaeta Flamengo No supo qué hacer Se fue entreverando Se fue quedando Y a su juego Lo llamaron A Palmeiras Que allí se hizo fuerte Y se quedó Con esta Copa Libertadores Pudo al fin Festejar en Montevideo El equipo paulista El nuevo viejo campeón Repite la Copa Repite el plato Repite el festejo Repite Otra vez La Copa Libertadores En dos años consecutivos Palmeiras Y ya van unos cuantos consecutivos De los brasileños ¿No? Ese es otro tema Pero Palmeiras Segunda Copa Libertadores Consecutiva Big campeón Dirán Los brasileños Los paulistas Fundamentalmente Los del Verdun Fundamentalmente Los hinchas de Palmeiras De Paravienes Los hinchas de Palmeiras Celebrando Los del Flamengo Tratando de dejar vacío El estadio Lo más rápido posible El escenario El escenario que se va armando La Libertadores Poco errático Manchester United A préstamo A préstamo En Flamengo Y que Bueno Lamentablemente Para él Perdió La pelota De su vida Y el Barbosa Del siglo XXI Va a ser Pereira Totalmente Totalmente Vos sabés Que lo pensé No va a llegar Al grado Del Barbosa Por una final De Copa del Mundo Pero Este muchacho Pereira Va a quedar En el recuerdo De los hinchas De Flamengo Mientras